El actual conflicto ambiental procede del hecho que es imposible obtener un rendimiento del 100% al transformar unos elementos en otros elementos, por ejemplo, al transformar carbón en calor, o al transformar cualquier fuente de energía en una forma de energía utilizable por nosotros. Eso ha sido así desde los más remotos confines de la historia, pero ahora se ha agudizado el problema. ¿Por qué? Somos muchos. Tenemos mucho poderío, mucho poderío tecnológico. Somos capaces de obtener energía de múltiples fuentes, pero siempre con un rendimiento que nunca llega al 100%. ¿Y el resto qué es? Residuos, es decir, desechos, es decir, elementos que perturban el equilibrio natural del medio ambiente, suponiendo que el equilibrio exista, que siempre está en perpetuo desequilibrio. Pero introducimos una variable nueva de ese desequilibrio. Estamos introduciendo la variable humana, que es muy poderosa ahora que somos tantos y que tenemos tantas fuentes de energía a nuestra disposición. Esa es la clave fundamental para entender de qué estamos hablando cuando se pretende hablar de sostenibilidad. No, sostenibilidad no es mantener lo que ahora tenemos, es mantenerlo hasta donde sea posible, pero haciéndolo de una manera muy diferente, es decir, evitando el mayor número posible de impactos sobre el entorno ambiental de esas transformaciones para obtener energía y conseguir todo lo que el mundo actual ya consigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!